de la empatía y las emociones, del respeto y de los derechos humanos y del juego. Realmente esta mesa fue muy, muy importante. Abrimos entonces un espacio para las preguntas. Creo que Vygotsky sin esta mesa se hubiera quedado muy corto. Voy a aprovechar también para agradecerle a la traductora Lesko. Yo la he estado observando y realmente nos ha dado un cuadro muy empático de lo que aquí sucede, del juego, del conflicto, de la empatía. Ya que María Celina mencionó a Marcela, le agradecemos a Marcela, le agradecemos a Katie, la otra traductora Lesko, a nuestros asistentes, a Randall Cerdas, a Vinicio Rojas, a Nicole Cruz y a las compañeras que trabajan en el INIE, Mayra, Loriana, Sara, pero sobre todo a Wendy Páez. Sin su ayuda no hubiéramos podido realizar esto. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Claro que sí. Bueno, antes que nada, también quisiera decirles que yo soy bachiller recién graduado de la Universidad Nacional en la enseñanza de estudios sociales y la educación cívica. Y, bueno, en lo que fue concerniente al tema de conflictos étnicos y religiosos, se les llevó un material escrito, porque como el estudiante nos pilló que hay mucho movimiento, que hay mucha distorsión, entonces se les llevó material escrito de los conflictos. ¿Verdad? Se les hizo separado, entonces se les llevó en conflicto Rusia-Chechenia, se les llevó en conflicto en Rwanda, de los Hutus y los Tuxis, se les llevó en conflicto zapatista en México, se les llevó los conflictos en India y que ellos seleccionaran uno. Con la selección de ese conflicto, se dividió en tres grupos. Cada dos grupitos iban a seleccionar un conflicto que a ellos les llamara la atención. Y un tercer grupo, conformado por dos estudiantes, que ellos decidieron trabajar ellas juntas, en su grupo de pares, entonces decidí que fueran en papel de la ONU. Se les llevó una maleta, con lo que fueron todos los, la indumentaria, y se les pidió que ellos estuvieran en conflicto, se les dio un lapso de tiempo de aproximadamente 40, 50 minutos. Ellos lo interiorizaron y lo dramatizaron. ¿Qué sucedió acá? Que en una de las dramatizaciones, escogieron Rwanda, en conflicto Hutus-Tuxis, entonces lo que hicieron fue, con hilo, con caña de pescar, separaron el aula en dos, simulando esa división, esa división que se hizo con Inglaterra, entre el país, en grupitos se indió, eran dos, unos eran otros, otros eran Tuxis, y simularon una batalla, simulando el genocidio que se produce. Utilizaron palos, utilizaron papel periódico, hicieron bolas, incluso hasta utilizaron fuego, que ahí tuve que tener un poco de control de la aula, porque prendían bolas con fuego. El otro grupo, creo que dramatizó el de Chechenia, Rusia, que es un conflicto un poco más territorial, entonces ellos decían que ellos querían apoderarse ellos, entonces se pararon en el aula, con pupitres, entonces fueron y les quitaron los pupitres, como ejemplificando que les estaban quitando el territorio. Las dos muchachas tenían la función de la ONU, a ellas no les di material, la función de ellas era que ellas pusieran atención al conflicto, a los dos. Entonces, la primera indicación, porque a todos se les daba indicación escrita, la primera indicación era que explicaron un poco en qué consistía en conflicto. Y la segunda actividad era que propusieran dos alternativas de solución a esos conflictos, a los cuales fueron muy interesantes. Propusieron que Rusia respetara los derechos de Chechenia. ¿Propusieron los derechos de Chechenia? Que Rusia respetara los derechos de Chechenia, que respetara esa autonomía. Y con los Hutus y con los Tuxis propusieron que se hiciera una división de Ruanda, en la cual se respetara el territorio Hutu y el territorio Tuxi, y que se hicieran, como por llamarlo así, territorios autónomos. Esa fue la implementación. Y fue muy interesante, porque yo fui un mediador, como se dice y se maneja sobre la parte de la teoría sociocultural. Yo fui un mediador en el cual les daba sus indicaciones escritas como docente, pero también uno dialogaba con ellos y mediaba esa parte de la gramatización. O sea, ese día ellos se apropiaron del conocimiento, se apropiaron de la técnica teatral y profundizaron sus conocimientos. Aquí hay otra. Dice, tanto la pedagogía teatral como el juego en el arte pueden pensarse más. ¿Puede pensarse más como un recurso o como recursos propios para la enseñanza? Ah, claro, claro. La pregunta que pongo a ti y al alcalde también es, más de una vez pude a la pedagogía teatral, a los enfoques ligados a la educación musical, en algo que es inhumado, una crítica a lo escolar muy fuerte, pero simultáneamente aparece el juego, y como a la propia pedagogía teatral, es mostrado más como un recurso para la enseñanza. Bueno, yo siento que se da una tensión que no podemos resolver, pero no más mi invitación a pensar si la educación artística, la pedagogía teatral del juego nos daba más pistas que el hecho de un nuevo recurso para enseñar a la enseñanza y a la vida humana. Tal vez sea más un comentario que la pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, como un poco lo hablaba la exposición, estamos en una época en que la educación está en crisis, en que las metodologías estén muy tradicionales, y estas técnicas nos vienen a dar luz de que hay cambios, de que hay nuevas metodologías, y que también hay que pensar en el estudiante, porque nosotros como docentes a veces cometemos el error de planear nuestras clases pensando en nosotros mismos, y no pensando en esos estudiantes, en sus necesidades, en sus contextos, porque los contextos indígenas, los contextos urbanos marginales, y a veces los obviamos, pero los contextos de, pongámoslo entre paréntesis, de riqueza, son muy interesantes, y a veces planeamos homogéneamente, y efectivamente, sí, dan una luz para utilizarlos tanto como recurso, tanto metodológico, pero también como recurso de apropiación de aprendizaje. Sí, gracias. Sí, lastimosamente por el corto tiempo que uno dispone, pues es complicado ahondar en las explicaciones. Sí, mi punto de vista es que las artes en general son creaciones, son vivencias humanas. No es algo que de repente uno se sienta ahí y como tradicionalmente se piensa, le llegó la musa y vamos a hacer algo. Es parte de la vivencia, así como es el juego del ser humano. Bueno, lamentablemente, el sistema educativo tradicional, una vez que pasa la infancia, las actividades lúdicas de juego relacionadas con las artes, se cortan, porque empieza a enfatizarse en lo que tanto se ha mencionado ya por acá en varias ponencias, en que tenemos que ser eficientes, que los estudiantes tienen que ser buenos estudiantes, sacar buenas notas, ser buenos científicos, entre comillas, etcétera, etcétera. Entonces, se ignora, tradicionalmente se ignora lo que es la formación integral. La formación integral realmente es una competencia, una necesidad esencial del humano, porque así somos, somos integrales, no somos disciplinas separadas, somos seres holistas, compuestos multidimensionalmente. Entonces, por eso es que digamos que la propuesta con enfoque curricular dialéctico trata de abarcar todo el contexto. Analizando el contexto se puede develar las necesidades reales y el cómo abordar y acompañar a lo largo de, no solamente, ok, aquí está el plan, hagámoslo así y tal cual lo empezamos, tal cual lo terminamos. Está sujeto y debe de transformarse a lo largo de su práctica, porque es el ejercicio de la praxis, de la praxis, ¿verdad? Donde se pone en práctica, se reflexiona el día al día lo que sucede y se modifica lo que hay que modificar siempre en equipo, trabajo de equipo, no unidocente, no disciplinar, sino en equipo. No sé si complemento un poco. Aquí hay una, alguien puso un par de preguntas que no puso a quién. María Celina me las pasó, voy a ver si puedo contestar algo. ¿En cuánto tiempo se desarrollan las ponencias, sus ponencias? Y dice, ¿realizaron una estimación de cumplimiento del resto del programa del MEP? ¿Implantaron sus experiencias? Quizás es para todos, pienso yo. Bueno, en realidad, como brevemente expliqué al inicio, todo este proceso de investigación ha tenido diferentes momentos. Las primeras ponencias que logré plasmar y presentar con este tema, con temas relacionados a esto, era en relación a la práctica propiamente de la experiencia docente, decisión docente con niños. Hará unos 10 años por ahí que presentamos en uno de estos encuentros una ponencia explicando el proceso que llevamos a cabo. Con respecto a lo del MEP, en realidad, este asunto de la investigación, por lo menos en el campo de la música, suele ser más por pasión que por trabajo. Es decir, como expliqué al principio, yo no soy educadora musical, aunque he pasado 27 años haciendo docencia universitaria, y frente a mí, al lado mío, he convivido con, son lecciones individuales de estudiantes a lo largo de varios años cada uno. Usualmente llegan a veces hasta por 10 años uno de convivir en espacios de activos con estudiantes. Entonces, mis necesidades, aparte de eso que he tenido que hacer y que hago con gusto, es relacionarme con la formación inicial. Pero desde esa perspectiva de la transformación humana, el asunto es que el llevar a cabo todas esas cosas a nivel del Ministerio de Educación Pública, de los programas, pues no depende de mí, no depende de ninguno de nosotros, lo creo yo, sino es un asunto institucional. Por eso al final terminé diciendo que una propuesta como la que planteé esta mañana demanda de una verdadera comunidad educativa comprometida con responder, tratar de responder esa gran pregunta de qué clase de seres humanos pretendemos contribuir o formar. En tanto esa comunidad educativa lo tenga claro, entonces puede trabajar realmente en equipo para la construcción de ese tipo de ser humano. Bueno, rápidamente también, bueno, voy a responder a la segunda y a la primera. En lo que concierne a MEP, yo creo mucho en lo que es el concepto de la descolonización de la mente, en el cual nosotros como docentes nos vemos inmersos en un sistema educativo. Por ende es que nosotros planeamos, hacemos nuestros planeamientos, hacemos nuestras minutas de clase y mientras cumplamos con todo ese sentido, creo que la parte más importante de nuestra profesión es la mediación. En la mediación está esa clave en la cual nosotros podemos hacer en cambio. Por ende, en que yo tenga todos mis planeamientos, en que yo tenga todas mis minutas y si me ven subido en un pupitre con un gorro de Napoleón explicando la Revolución Francesa, no creo que tenga ningún problema. También quiero aclarar de que, bueno, ponencias, esta es la primera y efectivamente fue un estudio que hice hace un año. Las tutorías que se desarrollaron, las tutorías que se desarrollaron con los estudiantes fueron cada 15 días aproximadamente por 5 meses, en las cuales cada 15 días se les iba, se les estaba preparando para el examen de bachillerato, eran los días sábados. A ellos nos íbamos tutores de matemática, español, biología y estudios sociales. Cada tutoría que yo realizaba llevaba una sistematización en las cuales les preguntaba primero les preguntaba que vimos la tutoría anterior para comenzar a sistematizar si el aprendizaje había sido significativo, después se les preguntaba que de qué manera quiere que se den las clases y por último se les preguntaba los recursos que les gustaría que utilizaban para cada sesión ir llevando los recursos que ellos nos pedían. Independientemente nos pidieron mucho el recurso audiovisual pero por el lugar el acceso a lo que es un video era un poco complicado. Dice, me gustaría escuchar la relación según usted lo considera en la construcción de la paz y Vygotsky. La relación entre la construcción de la paz y Vygotsky. Bueno, primero la paz es un derecho humano, es un valor, es una práctica que no se puede desligar de la educación y la educación es un derecho humano también. No podemos construir la paz sin educación, no podemos construir la paz sin aprendizajes y aprendizajes significativos. Algunos planteamientos de Vygotsky por ejemplo es que el ser humano o el niño o la persona no aprende de forma aislada. Para construir la paz es igual, yo no construyo la paz yo sola, sino que tenemos que formar parte de una colectividad, de una cultura, de una sociedad. Aunque sí hace un rato hablábamos de que el individuo, que la persona tiene que asumir su rol individual en la sociedad, tiene también que verse como parte de una colectividad, como sujeto individual y como sujeto colectivo, creando aprendizajes colectivos y el aprendizaje y la educación es esencial para construir la paz. Especialmente si es colectivo, si es en cadena, si nos vamos construyendo todos de manera conjunta, aportando todos de forma colectiva y no de forma individual. Y otra de las cosas es que la construcción de la paz tiene que ver con la cultura y todo aprendizaje es cultural también. Entonces, es un vínculo que a mí me parece importante porque yo como ser humano, yo como persona, yo lo que aprendo lo voy vinculando con los aspectos y valores culturales que yo he ido asumiendo e he ido aprendiendo. Después hay una aquí que no entiendo muy bien pero voy a tratar de, dice, ¿cuáles otros juegos tienen si vienen personas del extranjero? Sus juegos son diferentes a los nuestros. Supongo que se refiere a si en el curso llegan estudiantes extranjeros. Bueno, no sé, tratando como de explicar un poco, digamos, el curso recibe también estudiantes extranjeros que vienen visitantes. Los juegos son para todos porque son juegos cooperativos y no son juegos exactamente de Costa Rica. Lo que yo hago para que los estudiantes extranjeros participen es que hay una parte del curso donde los estudiantes hacen juegos ellos. Ya no soy yo la que les facilito, sino son ellos los que facilitan los juegos. Y los estudiantes extranjeros tienen la oportunidad de ellos facilitar los juegos que ellos han jugado durante su niñez y transformarlos y analizar qué tan violentos son, qué muestras de agresividad hay, qué opinan ellos de los juegos que ellos jugaban en su infancia y cómo esos juegos se pueden modificar para hacerlos que sean juegos cooperativos y no juegos agresivos o violentos. Muy bien, muchísimas gracias al público y muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa ha sido esencial. Realmente sin esta mesa hubiera quedado muy corto el taller, el encuentro sobre Vygotsky, mucho de valores y de empatía. Procedemos entonces al almuerzo. Ah, perdón, perdón. Algo muy importante, un certificado y un recuerdito para cada uno de ustedes, Gerardo, Evelyn y Yamilet. Ya el tuyo ya está por ahí, Gerardo, muchas gracias, Yami. Muchas gracias, el tuyo ya está acá. Y entonces, un aplauso nuevamente. antes del almuerzo invitamos a Andrea Melisa Mora a comentar el póster de ella, una actividad que nos perdimos ayer y ya que hoy una de las personas de la mesa no participó, teníamos ese tiempo para Melisa. Buenas. El póster que yo elaboré es sobre emociones, ciencia cognitiva y Vygotsky. Bueno, ayer con la ponencia de Wanda pudimos ver algunos elementos de los que yo sobre los que voy a hablar. Al menos el tema de las emociones ha sido un tema ausente en muchas áreas de la psicología, además por mucho tiempo también en ciencia cognitiva. El tema de las emociones en los últimos años ha resurgido, pero o sea, el 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 asunto es que ahora podemos encontrar muchas propuestas de las emociones, pero en versiones de inteligencia emocional, pedagogía de las emociones, etcétera, que por lo general son propuestas bastantes o carentes de fundamentación y este, estas propuestas de emociones se han filtrado mucho en áreas como la educación, pero por lo general se sigue planteando las emociones como algo opuesto a la razón y además este, plantean un, más que todo la gestión de las emociones y no las relaciones que podrían tener estas con los procesos cognitivos superiores. Al menos en lo que es ciencia cognitiva, esta surge a partir de los años cincuenta y se desarrolla a, digamos, junto con la teoría del procesamiento de información y la metáfora del computador. Entonces, estas propuestas que nosotros llamamos ciencia cognitiva digital vienen a dar énfasis a, este, los procesos individuales psicológicos y por lo general dejan de lado lo social. Es importante porque en esta ciencia cognitiva se llegan a asumir algunos elementos de Vygotsky pero especialmente aquellos que son funcionales a la teoría del procesamiento de información. Entonces, lo que sucede es que se toman algunos elementos especialmente del lenguaje vinculados a lo que es, este, las propuestas internistas de la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una propuesta de Vygotsky que carece de contexto. Entonces, se le quitan los elementos centrales de la propuesta y se asumen algunos principios especialmente sobre el lenguaje. En los últimos años, a partir especialmente de los 90, este modelo de ciencia cognitiva empieza a tener muchas críticas porque, de cierta forma, desarrolla una cognición bastante fría, carente de emociones, lo social se reduce a relaciones muy básicas, casi que de uno a uno. Por eso vemos, ¿verdad? Por ejemplo, estas propuestas de zona de desarrollo próximo, donde nos decía Vaquero que se asome simplemente la relación entre el docente, el estudiante o entre los pares, pero siempre uno a uno. en los años 90, pues, la ciencia cognitiva empieza a tener ciertas limitaciones, sobre todo cuando empiezan a incluirse dentro de la propuesta principios evolutivos, es decir, de evolución biológica, y otros que empiezan a cuestionar un modelo de cognición que carece de un sujeto humano. entonces aparece lo que llamamos las ciencias cognitivas analógicas o encarnadas, que es cuando ya se empieza a ver la dimensión emocional, la dimensión social y cultural de los sujetos humanos, y como la cognición no es un proceso o no es una característica que se desarrolla a partir de lo individual, sino que a nivel evolutivo incluso responde a un desarrollo de las relaciones sociales. En este caso, aquí sería muy interesante empezar a examinar algunos elementos o principios que desarrolla Vygotsky, bueno, a principios del siglo XX, donde él hace ciertas críticas que son muy similares a las que se hacen en los años 90 a este tipo de estudios sobre sobre la cognición. Más que todo, mi idea es revisar un poco la propuesta de Vygotsky en el tema de las emociones, pues, como dijo Wanda, es un tema que por lo general queda un poco marginado en los estudios de Vygotsky y a la vez es un tema que él desarrolla tanto al inicio de su trabajo como al final y él lo plantea como uno de los temas necesarios de trabajar. Pero, este, sabemos que en ese momento pues, y hasta hace muy poco, a nivel metodológico se ha seguido una tradición, ¿verdad?, de la psicología experimental que es muy individualista y pues ha imposibilitado hacer estudios desde la cognición, desde una propuesta más amplia y multidimensional que es lo que pretende hacer la ciencia cognitiva. Muchas gracias. Me piden que invite a almorzar, así que están cordialmente invitados a almorzar y muchísimas gracias. Vanessa, muchísimas gracias. 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 Gracias.